Pues en este video les voy a mostrar una KTM XC200 de dos tiempos desde el año 2002 me parece Es un amigo que me la trajo para que le checara algunas cosas porque la moto no aceleraba Me la trajo, la probé y pues no, no hacía nada, solo caminaba en baja, en alta no desarrollaba nada Y estaba tirando gasolina en las mangueras del carburador como ven Pues aquí pueden ver la moto, es una motocicleta de enduro de dos tiempos, 200 centímetros cúbicos La verdad está padre la motocicleta, quedó funcionando bastante bien Ahorita la saqué para esto para probarla y al parecer quedó bien, como vemos no está tirando ya la gasolina de la manguera Y ahorita que encienda la moto la van a poder escuchar que funciona, se escucha bastante bien El silenciador como pueden ver está bastante largo, es un silenciador muy largo Así que eso ocasiona que tenga un sonido bonito, no se escucha tan fuerte Como ven pues en el asiento tienen lo XC, como ven faltan estos tornillos porque está desarmada Y apenas ahorita la saqué a probar, ya viendo que todo esté bien pues voy a pasar a armarla y poner toda la tornillería que le falta Y les quería enseñar pues que tal sonar, ya ven que hemos grabado varios videos aquí en esta parte Pues enseñando el sonido de algunas motocicletas, está muy padre, a muchos de ustedes les gusta ver pues como suenan Y vamos a ver que tal suena un motor 200 centímetros cúbicos de dos tiempos de enduro de la marca KTM Como pueden ver la pipa pues se ve, se me hace bastante reducida, vean el tamaño que tiene Pienso que es por, que sea de enduro, no se, ya ven que la 125 que tenemos de Cross Pues aunque es un motor más chico la pipa se ve más grande, esta se ve un poquito más reducida Si ven la pipilla se ve chiquitilla pero pues ahí los ingenieros saben lo que hacen y saben por qué hicieron eso Pues la enciendo para que vean que tal se escucha, como les comento la moto pues no desarrollaba Uno la quería encender y la moto se apagaba y no avanzaba nada Como les digo solamente sabía caminar al pasito en baja Y pues chequen la varita a ver como se les hace el sonido de esta moto Prende bastante fácil, dejenla, ponganla en otra Así el sonido en ralenti, para que lo escuchen Así el sonido de esta moto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!